El señor presidente, estimados colegas, don Manuel Jofré, profesor de la Universidad de Chile y especialmente interesado en conocer de este homenaje a Nicanor Parra. Es un honor brindar estas palabras a un hombre de palabras simple y profundas, don Nicanor Parra, oriundo de Chile y habitante de este mundo. Todavía no se borran las frases que el nieto de don Nicanor le atribuyó al ir a recibir a su nombre el premio Cervantes cuando dijo, comillas, he llegado a la siguiente conclusión. Hay que hablar por escrito. Yo demoro seis meses en armar un discurso que se lee en 45 minutos y que parece que estuviera improvisado. Cierre comillas. Así como lo hace Parra, por escrito pido disculpas. Disculpas porque así como está la situación, este homenaje no le sirve de nada a él. Al contrario, la distinción es para el Congreso. El Congreso es la institución que está agradecida por el honor que significa hablar de Parra. Hay que darle las gracias porque él nos permite hacer este homenaje. Así como lo hace Parra, volvería y seguiría pidiendo disculpas por haber intentado apropiarnos de él cuando Parra y todos los Parra hace rato que no son de nadie, a estas alturas ni de ellos mismos. Y como bien sabemos, todo lo que es de nadie es de todos. Don Nicanor nos habla desde la más absoluta libertad. Es tan diverso que intenta educar a los estudiantes de ingeniería de la Universidad de Chile, cuyas edificaciones, espero, serán más sólidas y seguras después de Parra. Es tan diverso que en plena Guerra Fría se da el lujo de tomar el té con la señora del presidente Nixon. Y porque habla de la libertad más absoluta, en plena dictadura se da el lujo también de publicar comillas, el pueblo chileno tiene hambre. Sé que por pronunciar esta frase puedo ir a parar a Pizagua. Pero el incorruptible Cristo de él que no puede tener otra razón de ser que la verdad. El general Ibáñez me perdone. En Chile no se respetan los derechos humanos, cierre comillas. Así como lo hacen los grandes, yo pediría disculpas por algo más. Porque no siempre leemos bien sus poemas. Por lo general entendemos que Parra hace irrumpir en la poesía la cotidianeidad del hombre contemporáneo. Pero es al revés. Es la contratación de la poesía en la vida del hombre. Mal que mal, comillas, el poeta es un hombre como todos. Un albañil que construye su muro. Un constructor de puertas y ventanas. La poesía de Parra es un llamado de atención. Parra está ahí esforzándose para que el árbol no crezca torcido. Y nosotros estamos aquí hablando del hombre que inspira y que le cargan estos homenajes. Del hombre que se entrega la pluma y el papel para que sean nuestros corazones. Las que se recosigen de alegría y esperanza. Del que se ríe de sí y de todos. Nuestra tierra ha sido generosa con nosotros. Al darnos tanto talento en tantos hombres y mujeres que se han dedicado a expresar lo que ven, lo que sienten, lo que esperan o lo que aman. Por eso nuestros poetas y antipoetas deben ser reconocidos por la patria. Nicanor Parra no desacraliza la poesía como hemos creído. Somos nosotros quienes desacralizamos la vida del hombre. Como podría haber dicho un antifilósofo, comillas, hemos sustituido las numerosas libertades tan dolorosamente conquistadas con la única e implacable libertad de comercio. Por eso hay que pedir perdón. Por lo que hacemos y muchas veces por lo que toleramos. Pero también llega el momento de agradecer por lo que somos y por lo que tenemos. Ciertamente Chile tiene a don Nicanor y hoy, a través de este biciclo, le agradecemos a Parra por darnos el orgullo de tenerle para siempre. Por eso este homenaje no establece fecha de nacimiento, ni mucho menos de vencimiento. Es como si fuera un antipoeta eterno. Don Nicanor, le saludamos y le reconocemos. Este homenaje no le obliga a nada. Puede criticarnos y tomarnos el pelo con toda su libertad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra para rendir homenaje al diputado Alberto Cardemilo. Gracias, señor presidente. Distinguidos colegas. ¿Qué es un antipoeta? Un comerciante en unas y ataúdes. Un sacerdote que no cree en nada. Un general que duda de sí mismo. Un vagabundo que se ríe de todo hasta de la vejez y la muerte. Un interlocutor de mal carácter. Un bailarín al borde del abismo. Un narciso que ama a todo el mundo. Un bromista sangriento, delideradamente miserable. Un poeta que duerme en una silla. Un alquimista de los tiempos modernos. Un revolucionario de bolsillo. Un pequeño burgués jugado al doble o nada. Un charlatán. Un dios. Un inocente. Un aldeano de Santiago de Chile. Subraye la frase que considere correcta, nos dice Onika. Y nosotros podríamos contestarle que todas sus frases nos parecen correctas para definirlo. Y que aún podríamos agregar otras. Un aristócrata popular. Un hechicero blanco de la tribu. Sancho Panza en la reina. Un rey sagrado del bosque de Isla Negra. Un poeta popular del indecasílabo. Un coplero de flema anglosajona. Un guaso de San Fabián, graduado en cosmología. Don Nicanor de la Mancha. Don Quijote de Chillán. Un niño sabio. Todo eso y mucho más en nuestro grande don Nicanor Parra Sandoval. Y como la gravedad chilena tiende a confundir el grasejo con el simple chiste huachaca. Y a identificarlo con el humorismo serio y profundo medio chileno, medio británico, de su gigantesca obra, gracias a Dios inacabada. Van aquí algunos datos duros que pueden tomarle el peso a su impresionante bagaje académico e intelectual. Que a veces pasa inadvertido, como debe suceder con la masa hundida de un iceberg poderoso. En 1933 ingresa al pedagógico para estudiar matemáticas, física, ingeniería e inglés. Y se titula de profesor de matemáticas en 1937. Cursa un posgrado de física avanzada en la Universidad de Brown en 1943. De la que será nombrada doctor honoris causa en 1991. En 1948 es nombrado director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Entre 1949 y 1951 es estudiante de cosmología en Oxford. En 1952 es nombrado profesor de matemáticas, física y mecánica racional de la Universidad de Chile. Profesor visitante de la Universidad de Moscú y Leningrado en 1963. Y de Luisiana en 1966. Profesor investigador de mecánica teórica en la Universidad de Chile en 1968. Profesor visitante ministro de la Universidad de Colombia en 1971. Profesor del Instituto Pedagógico en octubre de 1973. Profesor visitante de la Universidad de Nueva York en 1987. Y de la Universidad Menéndez y Pelayo de Sevilla en 1989. Profesor de las universidades de Valencia y Chicago en 1992. Doctor honoris causa por las universidades de Concepción y del MAULE y del BIOBIO en 1996, 1998 y 1999. Profesor de Harvard en el año 2000 con un seminario dedicado a su obra. Por último, ese mismo año 2000, nombrado Honorary Fellow de la Universidad de Oxford. Los que hemos tenido el privilegio de recibir de don Nica consejo sabroso de su cada vez más joven, en perplejidad y buena onda, le hemos oído decir que toda alocución, todo discurso es fatalmente circuncrito y circunpecto. Limitación que él logra superar a la hora de agradecer premiaciones con la inimitable gracia de sus discursos de sobremesa. Pero dada la naturaleza de nuestra honorable corporación, yo que soy parrista a tiempo completo y debo hablar a prueba de diputados, entre los cuales me incluyo, no tengo más remedio que esbozar en esta sala la consideración de al menos las cuatro razones fundamentales para leer, disfrutar y recomendar sus textos, artefactos, guatapiques e instalaciones. La primera buena razón para nosotros los chilenos que nos miramos siempre el ombligo y vivimos preocupados de las encuestas, los ratings y los rankings, es que Parra es, digámoslo con orgullo, la figura más importante en la historia de la poesía hispanoamericana, contemporánea y mundial, y casi seguramente un top one del mundo. Con la publicación en 1954 de sus poemas y antipoemas, genera un antes y un después, y cambia definitivamente el rumbo de la poesía universal. Así lo afirma el mismo, sin asomo de complejo de inferioridad. Durante medio siglo, la poesía fue el paraíso del tonto solemne, hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Suban si les parece, claro que yo no respondo si bajan echando sangre por boca y narices. El segundo motivo, honorables colegas, es que en un país de enormes poetas de vanguardia, Nicanor, Parra, Sandoval figura como el último gran vanguardista de la lengua. Y vanguardista duro, en cuyo mensaje final solo importa el cómo y no el qué. Y en donde todo vale cuando realmente vale. En la definitiva nos golpea solo una cosa es clara, que la carne se llena de gusanos. Los interesados en los misterios del lenguaje que leemos o escuchamos a Nicanor Parra, advertimos la urgencia vital que subyacen las búsquedas formales de su poesía, que juega a escandalizar de una manera que es a la vez siniestra y encantadora, irreverente pero cariñosa, produciendo el efecto de sacarnos a empujones y coscachos de la modorra cotidiana. Oigámoslo, los pájaros de Aristófanes enterraban en sus propias cabezas los cadáveres de su padre. Cada pájaro era un verdadero cementerio volante. A mi modo de ver, ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia y yo entierro mis plumas en las cabezas de los señores lectores. El trabajo de Don Nica resulta ser una de las máximas expresiones de la condición del hombre contemporáneo, en la que el realismo se funda con el surrealismo y el que se aliña con un criollo surrealismo, parentero de raros y profundos textos, en los que la divagación suelta concluye en obsesivos aciertos. Por ejemplo, dice, un ojo blanco no me dice nada. ¿Hasta cuándo posar de inteligente? ¿Para qué completar un pensamiento? Hay que lanzar al aire las ideas. El desorden también tiene su encanto. Un murciélago lucha con el sol. La poesía no molesta a nadie. Y la fucsia parece bailarina. La tempestad, si no es sublime, aburre. Estoy harto de Dios y del demonio. Y la fucsia parece bailarina. Los sociólogos y antropólogos han dictaminado sobre los tiempos humanos que a un ciclo teocrático sucede otro monárquico y vendrán después otros aristocráticos, democráticos y aún anárquicos. Y qué duda cabe que entre estas dos últimas fases nos encontramos avanzando ya al 2012. Pues bien, con nuestro poeta se inicia desde mediados del siglo pasado la democratización conducida al borde de la entropía de toda la circunpecta poesía de lengua española que logra una conexión vital de amor y de odio con el signo de los tiempos. Ha dicho textualmente en un texto clásico. Señoras y señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista. El poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Pero sucede a este hombre común lo que nos sucede a todos cuando quiere poetizar por abstracción, deducción y analogía. Nos confundimos, nos trapecamos, nos atragantamos ante la adversa situación de realidad, con un resultado que es tragicómico, delirante, dignamente penoso, como toda miseria heroica. Así nos revela el poeta. Se me pegó la lengua al paladar. Tengo una sed ardiente de expresión, pero no puedo construir una frase. Ya se cumplió la maldición de mi suegra. Se me pegó la lengua al paladar. ¿Qué estará sucediendo en el infierno? Que se me ponen rojas las orejas. Tengo un dolor que no me deja hablar. Puedo decir palabras aisladas, pero no puedo construir una frase. En esta línea, su vasta obra moderna y postmoderna, que abarca los últimos 70 movidos años de la cultura nacional, se funden y entrecruzan todas las inquietudes contemporáneas de la ciencia, la religión, la moral y la literatura, rompiendo con los principios y límites científicos, newtonianos, podríamos decir, anteriores. De esta manera evoca nuestro antipoeta, que también es matemático. ¿Qué es el hombre? Se pregunta Pascal. Una potencia de exponente cero. Nada si se compara con el todo. Todo si se compara con la nada. Nacimiento más muerte. Ruido multiplicado por silencio. Medio aritmético entre el todo y la nada. Ha sido Nicanor una oda a la libertad de expresión. Y en materia de avanzada, uno de los grandes poetas visuales de la lengua, que con sus fascinantes artefactos y instalaciones, culmina más de cinco décadas en la investigación de las posibilidades de unir palabras con imágenes. Una tercera razón para leer a Parra, y quizás esta es la que más puede interesar en la Cámara de Diputados, es que es un tremendo líder de opinión. En épocas de polarizaciones y proyectos totalitarios globalizantes, se ha transformado en un gran desenmascarador y desmitificador de las instituciones muchas veces apolilladas, del Estado, de los partidos, de las iglesias, y de los pilares del estatus quo. Amén de las espectaculares mentiras que representan los eslogans consagrados como verdades en blanco y negro. A la postre, Parra es un enorme poeta político, escrito con mayúsculas, que nunca se ha dejado capturar por el dogmatismo. Él habla desde la naturaleza humana como es, y como nos conta que es, esencialmente plural, ladina, contradictoria, díscola y disidente. Numerosas son las muestras de su veta contra esta tarea. Hasta cuándo joden la cachimba, nos ha dicho. Yo no soy derechista ni izquierdista, yo simplemente rompo con todo. Yo soy mucho más de la reina que de la isla, mucho más de Chillán que de Santiago, más de Valparaíso que de Viña, más de los extramuros que del centro. Yo soy más dadaísta que anarquista, más anarquista que socialdemócrata, más socialdemócrata que comunista. La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Otra para que se entusiasmen mis estimados parlamentarios de todas las bancadas y tengan pega, la economía para la derecha, la política para la democracia cristiana y la cultura para la clase trabajadora. Mucho cuidado nos dice con el concepto de socialismo. Socializar todo lo socializable es perfecto, pero no vamos a socializar el watercloth. Sería como poner cadáveres en un mismo ataúd. En ese caso, todos a la fosa común y se acabaron los mausoleos de lujo. Si realmente fueran socialistas, un monumento para cada mortal o ningún monumento para nadie, carajo. Y para que no quiepan dudas, la declaración de independencia de Nicanor tiene fecha precisa y lo declara. Independientemente de los designios de la Iglesia Católica, me declaro país independiente. Que me perdone el Comité Central en Santiago de Chile a 29 de noviembre de 1963, plenamente consciente de mis actos. A los 49 años de edad, un ciudadano tiene perfecto derecho a rebelarse contra la Iglesia Católica. Que me trae la tierra a cimiento. Parra ha sido en este rubro político además uno de los primeros poetas ecologistas de la lengua española. Articula en efecto sus ecopoemas en base a una crítica y ética ecologista. Esta es su síntesis. Ni socialista ni capitalista. Sino todo lo contrario. Ecologista. Finalmente, para mí, una de las vetas más espectaculares de Parra es su condición de auténtico poeta popular. Y esta es mi cuarta razón para leer y recomendar a Parra. Él, a partir de la genial intuición de que todo el castellano popular del siglo de oro está condensado en el octosílabo y en el endecasílabo, veo súper interesado al ministro y al diputado Vilcha, con que se inicia la historia del ingenioso Hidalgo y su escudero y ha cultivado después la más profunda tradición oral campesina del hondo Chile, que es mi tradición, relaborada con el lenguaje urbano que usamos diariamente. En esta línea, don Nica vuelve a dignificar el papel del humor en la poesía, rescatando toda la comicidad medieval, especialmente la española. De la cueca larga a sus más grandes poemas universales, que están escritos en un chileno auténtico y que hay varios, hay un camino ascendente, perfectamente natural y emocionante. Y permítanme que cite uno que a mí me emociona particularmente. La presencia del Espíritu Santo se percibe con toda nitidez en la mirada de un niño inocente, en un capullo que está por abrir, en un pájaro que se balancea sobre una rama. Dificulto que alguien pueda poner en duda la presencia del Espíritu Santo en un pan recién sacado del horno, en un vaso de agua cristalina, en una bola que se estrella contra una roca, ciego de nacimiento tendría que ser, hasta un ateo tiembla de emoción ante una cementera que se inclina bajo el peso de las espigas maduras, ante un bello caballo de carrera, ante un Volkswagen último modelo. Lo difícil es saber detectarlo donde parecería que no está, en los lugares menos prestigiosos, en las actividades inferiores, en los momentos desesperados. Ahí falla el común de los mortales. ¿Quién podría decir que lo percibe en los achaques de la ancianidad? En los afeites de las prostitutas, en las pupilas de los moribundos. Y sin embargo también está ahí, pues lo permea todo como el sodio. Que lo digan los padres de la Iglesia. Arrodillémonos una vez más en homenaje al Espíritu Santo, sin cuyo visto bueno nada nace ni crece, como tampoco muere en este mundo. Vivimos, presidente, la hora del crepúsculo de las ideologías, una época de indignaciones, y exigencias en que parece empugnar los elementos de cohesión y de creación del individuo, la comunidad y la república. Para recuperar el mínimo común múltiplo de la unidad y la elemental perspectiva de conjunto, nada mejor que recordar las premonitarias palabras del poeta que una vez escribió con insuperable ironía sobre nuestras divisiones. Tengo unas ganas locas de gritar ¡Viva la cordillera de los Andes! ¡Muera la cordillera de la costa! Muerte sí, funerales no, en la batalla de los robots contra los energúmenos nocturnos. Por todas estas razones, presidente, colegas, y muchas más, corresponde al matador y sucesor sagrado de Ercilla, Darío, Peso Abelis, Mistral, Neruda, Huidobre y de Roca, a nuestro Premio Nacional de Literatura, a nuestro poeta laureado en nombre de Juan Rulfo y Miguel de Cervantes y Pablo Neruda, el Premio Nobel de Literatura. Pido en este acto, señor presidente, por su intermedio, el acuerdo unánime de la sala para repostular a nuestro homenajeado a tal galardón, al Premio Nobel de Literatura. Se ha presentado recién el proyecto de acuerdo firmado por varios señores diputados para pedir que se envíe el oficio correspondiente al presidente de la República, al ministro de Relaciones Exteriores, al ministro de Cultura, al ministro de Educación y por intermedio de las autoridades del Estado a la Real Academia de Ciencias de Suecia. Pido este acuerdo unánime, señores diputados, mediante un aplauso para don Nicanor Parra y votar en forma unánime ese proyecto de acuerdo. Recabo la unanimidad de la sala para aceptar la solicitud del diputado Alberto Cardemiro. Acordado. Y termino, presidente. Queremos decirle a todos los diputados de la República, don Nica, que también hay poesía y antipoesía en sus actitudes vitales y nos ha enorgullecido mucho su espíritu, tan chileno y provinciano, de superación familiar. No se nos olvida el cariño protector que en 1940 le dio a doña Clara Sandoval, su madre, y a toda la progenia de Parra, especialmente a Violeta, que lo llamó siempre su hermano padre. Esta preocupación familiar se trasladó después a sus brillantes hijos, Catalina, Colombina y Juan de Dios, y se ha proyectado en nietos que lo quieren y admiran. La notable representación que él hizo a su nieto Cristóbal en Alcalá de Henares nos enorgulleció a todos con ganas de decirle lo mismo que todo abuelo chileno desearía decirle a su nieto. Ya estamos al otro lado, compadre. Concluyo en consecuencia, señor presidente, con las palabras flagrantes del poeta. Señoras y señores, yo les voy a hacer una sola pregunta. ¿Somos hijos del sol o de la tierra? Porque si somos tierra solamente, no veo para qué continuamos filmando la película. Pido que se levante la sesión. He dicho, presidente. Gracias, diputado Alberto Cardemil. Le ofrezco la palabra al diputado Jorge Zabaj. Señor presidente, estimados parlamentarios y parlamentarios, en el nombre de la bancada de la democracia cristiana, rendimos un homenaje a Nicanor Parra Sandoval, nacido en San Fabián de Alico, el 5 de septiembre de 1914, pequeña comuna de la provincia de Añuble, que tengo la honra de representar en este hemiciclo. Es un poeta matemático y físico chileno cuya obra ha tenido una profunda influencia en la literatura hispanoamericana. Considerado el creador de la antipoesía, Parra es, en palabras de Harold Bloom, incuestionablemente uno de los mejores poetas de Occidente, el mayor de la familia Parra, cantera de connotados artistas y músicos de la cultura chilena, ha sido galardonado por el Premio Nacional de Literatura en 1969 y con el Cervantes el año 2011, entre otros. El poeta nació en el seno de una modesta familia de San Fabián de Alico, cerca de Chillán, y desde pequeño alternó su residencia entre Santiago, Lautaro, Ancud y Chillán. Creció en un ambiente artístico, ya que su padre, Nicanor Parra, profesor primario, cuánto le debemos a los profesores, y músico, y su madre, Rosa Clara Sandoval Navarrete, tejedora y modista de origen campesino, también tenía aficiones artísticas y solía cantar canciones folclóricas. En 1927 ingresó en el Liceo de Hombres de Chillán, hoy Liceo Coeducacional Narciso Tondró, donde cursó hasta el quinto año de Humanidades y en 1932 partió a Santiago para terminar la educación secundaria en el Internado Nacional Barros Aranas, gracias a una beca de la Liga de Estudiantes Pobres. Ahí conoció a Jorge Millas, Luis Ollarzún y Carlos Pedraza, con los cuales tuvo gran afinidad artística. Posteriormente ingresó al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde estudió matemáticas y física, también como ingeniería, derecho e inglés, pero pronto los abandonó. Financió la universidad desempeñándose como inspector del Internado Nacional Barros Aranas. En ese colegio comenzó a publicar junto a Jorge Millas y Pedraza la revista Nueva en 1935, donde apareció su primer anticuento, Gato en el Camino. Más tarde fue profesor de su alma mater, donde llegó a ser director de física, cargo que renunció en 1968. Hermano de Violeta Parra, a quien lamentablemente no tuvimos la sabiduría para rendir un homenaje oportuno a la gran Violeta Parra, nacida en San Carlos, como lo merecía con amplitud. Pero hoy podemos reparar esa injusticia haciendo un tributo tan merecido como aquel en la persona de don Nicanor Parra Sandoval, un auténtico revolucionario de la poesía y del habla. Las enciclopedias dicen que Parra es poeta, matemático y físico, pero por sobre todas las cosas es un chillanejo y luego un chileno. Escribe como habla y habla como escribe. Y en cada línea de su obra podemos ver a un chillanejo orgulloso de su tierra desde esas líneas en las que nos cuenta de una tarde en la que quiso recorrer en las calles de su ciudad hasta ese humor con el que tras recibir el último premio que se prestigió con su nombre, el premio iberoamericano de poesía, Pablo Neruda, declaró no es la primera vez que me dan un premio que no merezco y espero que no sea la última. Me querellaré contra quienes resulten responsables. Todos sabemos que la vena artística es una herencia familiar. Todos sabemos los múltiples nombres que pueblan eso que se ha venido en llamar la familia Parra y nadie duda que entre tanto artista valioso resaltan los nombres de Nicanor y Violeta. Todos sabemos también que fue Nicanor el que animó a Violeta a recopilar el folclor campesino y a componer sus propias canciones. Ella le devolvió ese apoyo con su cueca de los poetas. En el que hace una lista de los principales poetas chilenos y concluye advirtiéndole a Pablo Neruda quizás el más universal de todos que se ponga a correr ya que te agarra Nicanor Parra. Obligado como tantos provincianos a marchar a la capital para continuar sus estudios en donde ingresó al pedagógico además de iniciar estudios en ingeniería, derecho e inglés que pronto abandonó para elegir la docencia y la física. Siendo él el único de los hermanos que podría seguir estudios superiores. Se lo tomó muy en serio y contribuyó al financiamiento de la universidad como inspector del internado a Rosaranas en donde hizo sus primeras publicaciones. Luego, en 1935 su primera publicación Cancionero sin nombre en donde se apoyaba en la métrica del romance pero aún no aparecía la antipoesía. Para llegar a ella hizo un largo recorrido. Volvió a Chillán como profesor de matemáticas y física en el mismo liceo donde había estudiado. Seis años después en 1943 parte a Estados Unidos a estudiar mecánica avanzada y regresa tres años después para hacer clases en la Universidad de Chile de mecánica racional. En 1949 ya habiendo tomado partido en las disputas literarias en contra de Pablo Neruda que representaba la tradición parte a Inglaterra a estudiar cosmología en Oxford. Es a su regreso en 1951 que publica sus primeros antipoemas y poco después junto a Enrique Lin y Alejandro Godorowski marca aún más su distanciamiento de la poesía tradicional con los célebres quebrantahuesos compuestos con recortes de periódicos hasta que en 1954 publica por fin poemas y antipoemas con su celebrrima declaración de principios. Durante medio siglo la poesía fue el paraíso del tonto solemne hasta que vine yo y me instalé con mi montaña rusa. Suban, si les parece. Claro que yo no respondo si bajan echando sangre por boca y narices. Todo el mundo quedó sorprendido con la boca abierta. Casi de la nada aparecía este provocador que no abandonaría su estilo hasta nuestros días. Las invitaciones se sucedieron porque todos querían conocer a quien estaba renovando tanto la poesía como el lenguaje. Se hizo comunista y abandonó el comunismo para hacerse ecologista. Uno de los primeros y desde su nuevo paradigma ha venido advirtiéndonos contra la depredación del planeta y los abusos en contra de los mapuches. Incursionó además en la mística con los sermones y prédicas del Cristo del Elqui. En la política con el poema y antipoema de Bardo Frey de 1982 con motivo de su muerte. En 1983 con los chistes para desorientar a la policía poesía y poesía política. Ahora es Shakespeareano. Cuando uno quiere ver dónde está Parra es habitual que ya esté en otro lado y eso que tiene ya 97 años de edad. Su obra es popularmente conocida a diferencia de muchos poetas y es habitualmente citado en la prensa y en las redes sociales aportando siempre con su humor a una madura reflexión respecto de nuestra sociedad. Pero que no se crea que lo suyo se limita a la broma. Tras cada uno de sus poemas hay una cuidadosa observación de la métrica a menudo clásica y mucha meditación y correcciones. No es por nada que sus poemas han sido motivo de numerosos estudios académicos. Hace 8 años sorprendió al mundo de habla hispana con una estupenda traducción del drama del rey Lear de William Shakespeare reconvertido en rey Lear y mendigo con el que hace convivir perfectamente los versos isabelinos con el habla popular demostrando una vez más que Parra sabe más que muchos de sus contemporáneos y tiene más oficio que cualquier otro poeta. Su valor como poeta ha sido reconocido con muchísimos premios. En 1938 el premio municipal de Santiago por cancionero sin nombre. El mismo premio en 1955 por poemas y antipoemas. En 1969 hijo ilustre de Chillán y premio nacional de literatura. En 1991 el doctor honoris causa de la Universidad de Brown y el premio de literatura latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo y una larga lista de distinciones hasta el Miguel de Cervantes hace pocas semanas. No diremos que está siendo postulado por cuarta vez al premio Nobel porque como él mismo dice a otro Parra con ese hueso. He dicho señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado Jorge Zabaj tiene la palabra diputado Isa Corto. Muchas gracias señor presidente. Honrables colegas diputadas y diputados. Hablar de Nicanor Parra en sí es un hecho relevante. Homenajearlo en esta Cámara de Diputados es una necesidad para Chile y su cultura. Para esta Cámara política que muchas veces es incomprendida por la ciudadanía pero que vuelca sus esfuerzos en hacer de nuestro país un mejor lugar para vivir con justicia e igualdad de oportunidades. Solo ha pasado una semana desde que subimos la gran noticia en el ámbito de la cultura de nuestro país. El reconocimiento al antipoeta nacional Nicanor Parra Sandoval fue condecorado con el premio iberoamericano de poesía Pablo Nerúa año 2012 y fue en el mes de abril que subimos de su premiación en España al ganar el premio Miguel de Cervantes destacado galardón de literatura de la lengua española entregado por el Ministerio de Cultura del país ibérico a propuesta de las academias de la lengua de los países de habla hispana a los grandes escritores que se destacan por soporte a la literatura castellana a nivel mundial. Este año Nicanor Parra una vez más hace historia una vez más hace presente una vez más hace futuro. Abro comillas no es la primera vez que me dan un premio que no merezco y espero que no sea la última. Con estas palabras tan antipoéticas Parra recibió la noticia por parte del Ministro de Cultura Luciano Bruscoquia de su reciente premio Pablo Neruda y no fue por coincidencia o por alguna razón al azar de su respuesta mostrar un estado de humildad frente a la abogación popular. Él en cuerpo y alma ha sido un claro reflejo de un trabajo constante silencioso y duradero pero en su bajo perfil ha logrado superar la calidad de sus obras obteniendo este año 2012 dos de los más reconocidos premios literarios a nivel mundial. En palabras del poeta Armando Uribe desde Residencia en la Tierra de Pablo Neruda ningún poeta chileno había dado en la realidad común y ominosa de una manera tan absoluta. Los versos de Parra eran experiencias inmediatas más todavía eran nuestra conciencia de la realidad personal oculta nos abrían los ojos y es que el estilo con el cual enfrenta el mundo siempre punzante dislocado del sentido común lo convierte en un sujeto que logra hacer de la palabra irónica la herramienta precisa para manifestar sus sospechas respecto del estatus quo en este sentido el trabajo de Parra el cual intenta fracturar la manera tradicional de entender la poesía es un esfuerzo intelectual a favor de la libertad que logra avances en la forma de relacionar el pensamiento con la escritura cuestión que debe hacernos sentir orgullosos por cuanto deja de ser alguien más que un contribuyente a la poesía clásicamente concebida para dar paso a convertirse en el fundador de la antipoesía es decir la obra de Parra es más que una propuesta estética es un constante trabajo de inflexión que apuesta por demostrar que el pensamiento puede expresarse más allá de la teoría traspasando la experiencia de la vida a un conocimiento vital que se expresa en un modo distinto al análisis teórico es un hito fundacional para la literatura chilena americana y universal en este sentido el crítico literario Ignacio Valente escribe Nicanor Parra ha iniciado la reciente etapa de la antipoesía en forma de breves habanadas verbales tan escuetas como lapidarias tan desnudas como eléctricas escritas emitidas a la manera del eslogan publicitario político de la inscripción mural del aviso luminoso de la sentencia fulminante del proverbio del axioma científico de la inactividad criolla la poesía desde ahora consistirá en libres descargas vitales y la misión del poeta no será tanto escribirla como detectarla ahí donde se produzca en boca de cualquiera en la conversación ordinaria al hilo de la vida real porque sus versos destacan muestran y aclaran un cambio en la visión poética actual porque él descubrió el giro retórico y vivaz de la sociedad de hoy porque el fruto de sus obras realzan una vez más sus infinitos logros en la impronta nacional nacido en 1914 y con estudios de matemática y física Nicanor Parra ha puesto a nuestro país en la mira mundial en temas literarios su reconocida trayectoria en el ámbito cultural ha destacado su poesía fuerte transgresora y revolucionaria diferenciándose del tradicional romanticismo clásico que engloba al poeta común su primer reconocimiento público data de 1937 en donde la ilustre Municipalidad de Santiago destaca una de sus primeras obras tituladas Cancioneros sin nombre a partir de entonces sus más elogiadas obras como Poemas y Antipoemas del año 54 El Manifiesto de 1963 Artefactos de 1972 Poesía Política de 1983 y Poemas para Combatir la Calvicie de 1993 han recorrido el mundo para dar a conocer esta sensible pluma de gran calibre poético pero no solo ha recibido premios por sus obras sino también ha recibido grandes reconocimientos que demuestran su calidad humana y potencia en el ámbito literario en 1969 fue reconocido como hijo lustre chillar en 1991 fue nombrado doctor en Iscausa de la Universidad de Brown en 1996 doctor en Iscausa de la Universidad de Concepción y en el año 2000 fue nombrado doctor en Iscausa de la Universidad del Biodío y honorary fellow of the South Cathering College de la Universidad de Oxford hoy es candidato al premio Nobel de Literatura 2012 fue durante la semana pasada que dos representantes de Chile y cuatro expertos literarios internacionales expusieron sobre la trascendencia de la obra de Parra en un seminario de Estocolmo porque es un deber y necesidad como país como sociedad y como compatriotas resaltar su figura como eje central contemporáneo porque es fundamental destacar a personajes que han sobresalido en su proyecto no solo como artistas sino que también como personas de imagen intachable y noble y porque nos vale agradecer tan preciado testimonio de carácter personalidad y energía que nuestra tierra nos ha entregado lo queremos lo queramos o no solo tenemos tres alternativas el ayer el presente y el mañana y ni siquiera tres porque como dice el filósofo el ayer es ayer no pertenece solo en el recuerdo a la rosa ya se desojó no se le puede sacar otro pétalo las cartas por jugar solamente dos el presente y el día de mañana y ni siquiera dos porque es un hecho bien establecido que el presente no existe sino en la medida en que se hace pasado y ya pasó como la juventud en resumidas cuentas solo nos va quedando el mañana yo levanto mi copa por ese día que no llega nunca porque es lo único de lo que realmente disponemos poema último brindis de Nicanor Parra he dicho señor presidente muchas gracias muchas gracias diputado corto para cerrar el presente homenaje a don Nicanor Parra tiene la palabra el honorable diputado Lautaro Canmora señor presidente colegas parlamentarios invitados Nicanor Parra Sandoval nació en el mes de la patria septiembre el día 5 de 1914 en San Fabián de Alinco comuna precordillerana en la provincia de Ñuble a 70 kilómetros de Chillán y a 400 kilómetros de Santiago hijo de un profesor primario del cual viene su nombre amigo de la música y de Rosa Clara tejedora campesina que cantaba las tonadas de esa tierra este Nicanor fue el mayor de sus hermanos y propicio de este homenaje para recordarles Hilda Violeta Eduardo el tío Lalo Roberto Caupolicán fallecido a muy temprana edad Elba la menor de las mujeres Lautaro y Oscar el paya parra como se hacía llamar todos ellos han quedado en el ADN del ser chileno cada uno aportó con su originalidad y creatividad pero sin duda entre estos hermanos destacan Violeta y Nicanor conocidos literalmente en todo el mundo Nicanor Parra Sandoval que se le reconoce como poeta es un físico cuántico y matemático un hombre original creativo iniciador de una vertiente de la poesía como es la denominada antipoesía de gran impacto en toda la literatura hispanoamericana tras haber solicitado un homenaje para Nicanor Parra este poeta tan nuestro tan chileno este creador literario que desde la década de los años 30 al siglo recién pasado viene decorando nuestras letras nacionales me percaté que un gran desafío nos habíamos impuesto no es fácil que este siempre joven Parra acepte homenajes y si se le impone a Conchapelo hasta nos arriesgamos una indiferencia o algún agudo comentario pero era el compromiso es justo y necesario como también dicen los cristianos realizar este homenaje es justo para Nicanor y necesario que esta corporación incorpore a sus anales palabras de afecto reconocimiento y con paciencia porque existan entre nosotros hombres tan notables como Nicanor Parra siguiendo sus valores sus palabras de lo que se trata es de homenajearlo con altura de mira de donde se ven mejor las cosas estimados colegas con palabras hacia Nicanor a todos los miembros en toda su rama de esta extensa y chilena familia Parra a los amigos de la cultura y en particular de las letras le solicito ver mis palabras un sincero homenaje y admiración en representación de uno del amplio espectro de sectores que animan la vida nacional de lo que se trata de hacer un llamado al país a nuestros jóvenes y niños a poner su mirada en él en su obra y ese espíritu revolucionario en las artes creador a toda prueba notable entre los más notables intervengo con la mayor transparencia y si quiero darle alguna connotación política debe interpretarse de mis dichos es aquello que emana de una pregunta que inevitablemente surge cuando uno se pone en contacto con su biografía ¿cuál es la razón por la que surgen de tarde en tarde talentos de esta envergadura? en su esencia esta es una pregunta abierta no hay una respuesta única y acabada solo me atrevo a anunciar algunos de sus factores el rol de su padre el amor de su madre esa costurera delantal largo y sus cualidades artísticas la influencia de sus profesores su talento natural la influencia de sus amigos y todos aquellos que desde muy temprano creyeron en él pero en lo personal creo que fue determinante el sistema educacional que le tocó vivir la educación pública gratuita y de calidad en la cual se formó su escuela primaria el liceo de hombre de Sillán el internado nacional Barro Sarana el instituto pedagógico de la universidad de Chile la escuela de ingeniería de esa misma universidad y las becas que le permitieron acceder a posgrados muy importantes en universidades de Estados Unidos y Europa esta es la historia a no dudar de un talento que no se frustró que se cultivó y alcanzó las alturas el nombre de Nicanor Parra se entremezcla con las figuras talentosas de su hermana Violeta Violeta Parra tenía un cariño y respeto enorme por su hermano mayor al parecer de la única persona a la cual se despidió Violeta ante su dramática decisión de poner fin a sus días fue de Nicanor con quien almorzó y le pidió que la escuchara cantar estos talentosos hermanos se apoyaban y se nutrían mutuamente con sus fraternales comentarios probablemente las cuestiones más determinantes para comprender a Violeta Parra vienen de él quien nos invita a estudiar a este ser tan grande que ella fue a estos hermanos se agrega sin lugar a dudas el nombre de Roberto Parra que ha quedado en la memoria popular y chilena por su creatividad y capacidad poética presenciar y escuchar la negra Esther es una lección profunda a lo que es Chile o mejor dicho lo que es la chilenidad para Nicanor Parra siempre ha sido trascendente actuar con el corazón y con él ganarse al pueblo ese ha sido su permanente mensaje y su mayor preocupación sin duda que esa mirada esa pretensión trae a la política es de un valor inestimable obviamente el que se gana el cariño del pueblo se gana el mayor de todos los honores y reconocimientos se puede hacer extensiva esa idea y se puede afirmar que el que promueve políticas públicas ganándose el reconocimiento de los desposeídos de la inmensa mayoría de los trabajadores de las mujeres de los adultos mayores tiene gran parte de lo que se requiere para avanzar y alcanzar el éxito Nicanor Parra piensa que el premio Nobel es una distinción con mucha carga geopolítica por esa razón según él Chile difícilmente se regocijará con el hecho de que un tercero de sus poetas se vea laureado con ese galardión permítanme discrepar sin ser crítico literario incluyo mi adhesión así como el de la bancada al partido comunista al acuerdo que hemos tomado recientemente como cámara diputada la poesía de Nicanor Parra tiene la suficiente trascendencia para la literatura universal como para que sea reconocida en ese nivel después que ésta ya ha logrado todos los premios existentes en el habla hispana desde aquel primer premio municipal de Santiago a los 24 años en 1938 al premio nacional de literatura en 1969 el premio Miguel de Cervantes el año 2012 y hace un par de días después que esta cámara diputada acordara este homenaje el premio iberoamericano de poesía Pablo Neruda me congratulo de intervenir a nombre del partido comunista de Chile que a lo largo de 80 años ha tenido un vínculo de amistad con Nicanor Parra indistintamente las coincidencias o diferencias de lo que se trata es reivindicar la diversidad como una de las grandes cualidades que exige toda convivencia democrática incomprensiones mutas más o incomprensiones mutas menos perdurará en la historia una valoración positiva de su personalidad y de su obra por nuestra parte en momentos en los cuales cumplimos 100 años de vida guardamos en nuestro patrimonio histórico relevante como aquel poema suyo himno guerrero y sus versos en que dice me refiero a vosotros es decir a vosotros camaradas a los buenos amigos a los rectos constructores del pueblo de mañana leído en ocasión de un homenaje a Luis Emilio Reca Barren en 1940 o el esquinazo de Carlos Contreras de 1939 en saludo a nuestro secretario general de aquellos años el diputado y senador Carlos Contreras La Barca o su poema Pablo Neruda el año 1952 cuando este volvió al exilio ante la persecución de la ley maldita de González Viguel y él le dice amigo fraternal como hubiera querido recibirte con un chusco de vino de Chillán y con un rapiñete de copihues pero solo te puedo festejar con corazones y con caras tristes tú sabes bien lo que ha pasado aquí con naufragios incendios con eclipses con derrumbes en lote y coronel y con un cielo coronado de buitres la poesía de Parra está matizada por una preocupación por las cuestiones sociales por supuesto que expresada siempre a su modo con su estilo a su manera en sus coplas del vino en la cueca larga dice el pobre toma su trago para compensar las deudas que no se pueden pagar con lágrimas ni con huelgas o con sus noticias del año 57 plaga de motonetas en Santiago la zagán se da vuelta en un automóvil terremoto en Irán 600 víctimas el gobierno detiene la inflación los candidatos a la presidencia tratan de congraciarse con el clero huelga de profesores y estudiantes romería la tumba de Oscar Castro entre sus obras más notables a mi juicio está sin duda a su poema manifiesto leído por él durante la conferencia de artistas y escritores comunistas en 1962 a la cual asistió en calidad de invitado en la cual señala a su entender las obligaciones poéticas de un escritor comunista y dice nosotros repudiamos la poesía de gafas oscuras la poesía de capa y espada la poesía de sombrero alón propiciamos un cambio la poesía a ojo desnudo la poesía a cabeza desnuda la poesía a pecho descubierto pido comprensión pero no puedo dejar de traer a colación esa notable anécdota en la cual ni ganó el parra al llegar a la casa de Pablo en el duda para una velada de escritores le comenta la tragedia que no le va a permitir quedarse dado que ha dejado olvidado su maletín con antipoemas en Melipilla Neruda le dice no se preocupe Nicanor le pediré a los compañeros de mi partido que vayan a buscarlo y se lo traigan de ese modo sucedió quizás cosas como estas son las que expliquen sus generosas palabras con Neruda cuando aceptó un discurso en un homenaje preparado por la facultad filosofía y educación de la universidad de Chile que hoy me permito replicar análogamente a favor de Nicanor Parra diría Nicanor respecto a Neruda nosotros respecto de él hay dos maneras de refutar a Nicanor Parra una es no leyéndolo la otra es leyéndolo de mala fe quien practique ambas no le dará resultado Nicanor Nicanor Parra siempre ha sido altamente valorado por escritores comunistas permítanme brevemente recordar algunos comentarios sobre su obra provenientes de un escritor Fernando Quilodran él dice Nicanor Parra expresa de manera eminente una corriente que en la poesía contemporánea busca mediante un lenguaje nuevo abrir espacio a la identidad y en este caso es la nuestra la de nuestro pueblo que durante mucho tiempo yacía postergada por la rutina o inercia de las escuelas tuvo precursores compañeros de ruta entre nosotros Gabriela Mistral y Neruda así se inscribió con nuevos bríos en la gran tradición para hallar las claves de una continuidad rupturista y única si de algo se le podría acusar entre comillas y allí está su cueca larga es de su exceso de chilenidad bien lo expresa su hermana genial Violeta en su cueca de los poetas donde tras celebrar a los cuatro grandes íconos de la poesía chilena Gabriela Mistral Vicente Huidobro Pablo Neruda y Pablo de Roca termina cantando corre que ya te agarra Nicanor Parra si alguna entre sus múltiples páginas deberá citar para fundamentar mi adhesión a este poeta sería el que el titula hay un día feliz y que termina a esta altura siento que me envuelve el delicado dolor de las violetas que mi amorosa madre cultivaba para curar la tos y la tristeza cuánto tiempo ha pasado desde entonces no podría decirlo con certeza todo está igual seguramente el vino y el resueñador encima de la mesa mis hermanos menores hasta ahora deben venir de vuelta a la escuela solo que el tiempo lo ha borrado todo como una blanca tempestad de arena señor presidente estimados colegas al concluir permítanme expresarle a Nicanor Parra las gracias por su trabajo y todo lo que le ha entregado a Chile gracias por el buen vino que sale de su pluma por su energía su motivación y provocación a vivir intensamente la vida cualquiera sean las circunstancias muchas gracias he dicho señor presidente muchas gracias diputado Carmona de esta forma hemos concluido y rendido homenaje a Nicanor Parra Sandoval a Nicanor Parra Sandoval